Bienvenidos a Yo Soy, temporada número 20. ¿Qué pasa? ¿Estás triste porque se acabó tu novela? Tranquila, porque acá tengo una novela que dará que hablar. Vamos a verla. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dani. ¿Dani? Dani Baldeón. Dani, conté. No, Dani, conté. Ah, Dani. Dani. Aquí, ya. Ahí, ahí, para verte mejor, ahí. Ajá. Bien, ahí. Dani, ¿primera vez que nos vemos? Es la tercera vez, pero vine en el 2012. ¿La última vez que viniste fue en el 2012? En el 2012, correcto. ¿Y vienes a imitar al mismo artista? No, al mismo artista no, vengo a imitar a otro. Esta vez un saltero. Ah, ¿y qué pasó en el 2012? Cuéntanos. En realidad vine como un, entiendo, un homenaje a mi mami, que había fallecido justo recién. Y entonces, este, me dijeron que sí, que canto bien, pero no me parecía el artista, ¿no? Ajá. Estaba bastante, bastante nervioso. Y ahora ya, pues, como que, ya me dediqué más a la música y ahora tengo un poquito más de experiencia. Muy bien, ¿estás trabajando en alguna orquesta? Sí, tengo mi propio grupo. ¿Cómo se llama? Son Baldeón. Son Baldeón. ¿Y qué tipo de música canta? Cantamos de todo, salsa, cumbia. ¿Es de Lima? Sí, de Lima. Muy bien, ¿y cuando cantas, qué te dice el público que te escucha? A la gente le encanta el show que hacemos. Canto siempre las canciones que va a cantar, que canta este artista. Y sí, dice que me parezco, ¿no? Claro que nadie sabe que ha venido, ¿no? Es peruano, ¿no es cierto? ¿Ah? Peruano. Peruano, claro. Sí, ya me reconocieron. Al toque ya. Al toque. Al toque, ya la saqué ya. Dani, o sea que te gusta cantar, te gusta cantar, tiene su propia orquesta, soltero, casado. Soltero. Soltero. ¿Hijos? No, ni uno. Tengo 23 recién. ¿23? Eres muy jovencito, Dani. Chibolito, Dani, ¿ah? Algo, algo por ahí. ¿Algo? Chibolito, eres 23 años, chibolito, chibolito. Estamos por ahí, Katia. Gracias, yo tengo 26, pero bueno, eres muy chibolito. Muy bien, Dani. Y tú, la última vez que viniste, ¿era? ¿Era el 2010? 12. 2012, ¿de ahí no has aparecido hasta ahora? Desaparecí totalmente. Muy bien, te has tomado unos buenos años para practicar. Sí, me tomé, bueno, vengo practicando bastante tiempo. Está perfecto. ¿Y tienes enamorada? Ah, sí, claro. ¿Y qué te ha dicho la enamorada? De hecho, sí, mi amor, te pareces. Anda, te ha dicho, no, por favor, no vayas, no hagas roche. No, no sabe, no sabe que ha venido. ¿Ahí sabe? No sabe que ha venido. ¿Y qué querés que te diga? Vamos a ver, depende de lo que ustedes me digan. Oh, ¿ya lo está viendo? Hola, tu novio está acá. Sorpresa. No lo vayas a terminar. Debes saber que cantas y cantas muy lindo para ella. Sí, claro. ¿Ya te ha visto cantar? ¿Ya te he escuchado, perdón? Sí, claro, siempre canto. O sea, todo el día canto. Ah, qué pesado también. O sea, ¿todo el día cantándole o no? No, canto todo el día, sí. ¿Cómo que cantas todo el día? Irá pues a sus presentaciones, en sus ensayos. Me voy a comprar, canto, estoy en el trabajo, canto. Ah, su madre, qué pesado. Es como que, señora, un aceite, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuánto vuelto? Hola, hola. ¿2.50? ¿Me falta vuelto? No te pases, me china el puente. No se pases. Ah, qué aburrido cantar así todo el día. Me paso vueltas. China el puente. Claro, pues, me paso vueltas, ¿no? Quiero ir al baño, tus servicios, un tipacay, chafón, nada que ver, pues. No, me paso vueltas. Todo el día cantando, no. Es un decir. Es un decir. Es un decir. Muy bien, Dani. No le metamos más. Cheja o cai, qué rico has dicho. Cheja o cai, qué rico. Muy bien, Dani. Va. Con fe, dilo fuerte quien eres y canta. Yo soy Josimari Soyambú. He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Y ese corazón nunca hizo tuntú Ese corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que iba a pasar Yo no imaginé que me enamoran Dani Muy bien Vamos a ponerte una pista ¿Te parece? Con la misma moneda Con esa misma A ver Yo soy Josimari Soyambú Con mucho cariño para toda mi gente linda de Yo Soy Para todo el pueblo de Yo Soy Tres por doce Heladas Ya vienen los sándwiches de Lérida De una tramposa como tú Que por día miente tanto Y prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando Una tramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Ella besó Me acarició Y esa mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Ya se creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza Creo que eso lo dirás Y con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Hay que se rían de ti Y que se burlen de ti Y que te hagan la señal Salgo los dedos así Y con la misma moneda Te pagué infeliz Trampa, 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 trampa Ahora tiene la marina Gracias Espera, Josimar Si es en vivo Sí En el primer agudo No llegaste Siento de que Está el timbre por ahí Por momentos Entra y sale Y los momentos gloriosos De Josimar Del artista Que has elegido imitar Son esos Son sus agudos En el que llega Con mucha facilidad Y con mucha tranquilidad A sus agudos Y es el momento Rico y sabroso Entonces Hay que trabajar eso Creo que lo puedes lograr A mí me gustaría Verte en una segunda etapa Yo voy a decir que sí Pero si no consigues Los agudos Para la siguiente etapa Lamentablemente En esa etapa Te vas a quedar Así que Hay que trabajar Me pasa lo mismo Que de Maricarmen Dani Si tú no trabajas Vas a quedarte ahí En una segunda etapa Y no vas a llegar a más Más bien Ese borrito Me pone nerviosa Ponte un mujo Ponte algo Lo que pasa es que No hay mitaya Vamos a mandar a hacer uno Engrápatelo No sé Pero Este Hay que manejarlo bien ¿No? Entonces A trabajar Ya listo Nos vemos en la segunda etapa Gracias Suerte Chau Y ahora Le tengo que decir que Me parecen en la car... Así soy, así soy Disculpo ¿Cómo querían caracterizarse Para poder flaquear En esa categoría Por algo en la vida? No, este... Vine así Para probar De repente, ¿no? No, no me digas Que imita Pero el artista Que imita Es muy complicado Caracterizar Costoso No, no, no Nada, para nada Es muy... Entonces, mi maestro ¿Por qué no se caracterizó? Sí, no Yo pensé que era Para una próxima Y ahora Me dijeron que sí Y bueno Usted estaba pasando La verdad La verdad Usted estaba viendo La Feria del Libro Que estaba acá en Salaberry Y se dio cuenta Que de repente No le provocaba leer Y dijo Acá, tienda yo soy Vamos a elegirlo un ratito No, esta es la verdad Como que me las leí en la mente Me las leí en la mente Pero si no, te pedí Me de cuenta el ojo Adelante, por favor Buenas noches Bienvenido al casting De Yo Soy Aquí en Imita Porque de dónde viene La respuesta es no Muchas gracias Buenas noches Perdón, estaba practicando ¿Cuál es su nombre? Claudio Condori Salvatierra Claudio ¿De dónde viene Claudio? De Chorrillos Señor Morán De Chorrillos ¿Es la primera vez que estás aquí? Primera vez Encantada de conocerla Mari Carmen Buasísima ¿Cómo estás? Muchas gracias Señorita Katia Enamorado Gracias por la señorita Hola ¿Cómo estás Claudio? Tienes nervios pero con ganas Claudio, escúchame Estamos acá en el pueblo de Yo Soy Y acá el participante Es lo más importante ¿Qué necesitas para estar Totalmente relajado? Que no sea trago Porque no hay No, un poco de práctica Nada más, ¿no? Y bueno Después de tiempo que Bueno, anda a practicar Vuelve para la siguiente temporada Bueno, sí Quiero que me escuche primero Señor Morán Y de repente Pero si no has practicado ¿Para qué te voy a escuchar? No, no es de práctica en canción Sino la falta de experiencia Aquí en televisión Ah Sí, eso Eso le falta de experiencia Puedes ir a otros programas De concurso De entrevistas No hay problema Creo que este es el mejor Este, señor Morán ¿Y cómo si, este, Claudio Te decides a venir Por primera vez A la televisión Y encima un casting? Bueno, este Yo incursioné en música Mi género es rock Ya Trabajé Trabajé Como conductor Bueno, ¿se puede decir el nombre De la empresa? Claro, después lo borramos Bueno, trabajé como conductor En el Metropolitano Y bueno O sea, sacaron una orquesta Y bueno Yo tuve la oportunidad de ¿Conducirlo? No, conducirlo ¿Conducías el Metropolitano? Conducía el Metropolitano Sí, trabajaba en el Metropolitano Hicieron una orquesta Entre ustedes ¿Y cómo se llamaba la orquesta? Limazón Limazón ¿Y qué tipo de música tocaban? Todo tipo de música Pero mi género era el rock Yo hacía música rock ¡Ay, qué increíble! ¿Dónde se presentaban? No, castellando Castellando Rocas Rocas Vengo a hacer rocas Qué buena ese programa, ¿no? En el radio Rocas ¿Dónde se presentaban? En todos los eventos Que le invitaban a A la empresa Sí, al grupo Ay, qué lindo lo que nos cuentas Claudio ¿Y sigues trabajando ahí? Ah, no Este, por enfermedad Me retiré Y bueno Estaba manejando Yo soy conductor de trailer Ajá Y estuve manejando Hasta hace un tiempo, ¿no? Y bueno, ahora estoy Postulando a otras empresas Y bueno Me dijeron que todavía espere, ¿no? Que lo vamos a llamar Entonces Me di el tiempo Y te voy a aprovechar Voy a aprovechar De lo que me gusta Porque hago esto En mi casa Caraboque Lo pregunto Ya estarán cansados Mis vecinos De escuchar gritos ahí De Caraboque Y con toda la bulla Y todo eso, ¿no? Y bueno Inspiración para mis hijos Para que se esfuercen Y bueno Vean que su padre Puede hacer algo grande ¿No? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos ¿Y ellos han heredado Tu pasión por la música? ¿Cantan? Mi hijito de tres años Rockerazo Ensayo con él Ensayo con él Mi hijita también Más o menos Ahí hace su karaoke también Qué buena Oye Me ha quedado acá En la cabeza Eso de Que manejas trailer Qué difícil manejar trailer ¿Qué breve te usas? A3C Sí, A3C ¿Cuáles son las categorías? A1, A2, A3A ¿A2 qué? ¿Qué manejas? A2 manejan camioncitos ¿Qué son como combis? Combis y camiones pequeños Ya Después viene Y la A3A Que maneja Este Creo que es buses 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 Públicos Claro Y la A3B Que es camiones Y la A3C Que puedes manejar Todo tipo de carros Ah, o sea Tú tienes el máximo Sí, el máximo O sea, agarrar un carro Te parece Pero agarrar patines Ah, bueno, sí Ahorita por el momento Estoy taxiando Hasta esperar a que me llame Y bueno, yo aproveché acá Y me paseo Me paseo Con el carrito chiquito Y los trailers ¿Cuál es la medida Digamos, del trailer La longitud El mínimo Digamos, el más chiquito Bueno, el semi-trailer Más o menos Será unos 16, 17 metros de largo Ajá Y el más grande Ah, el trailer Trailer De 18 a 20 metros Miérdoles Sí Claro Tremendo Para dar la vuelta Yo me bajaría Y dejaría el carro estacionado Y me iría ¿No? Con experiencia Cierrita Katia Todo se hace con práctica Con práctica Claro Sí, claro Yo para dar la vuelta Todo esto He necesitado práctica De verdad Tengo mi brevete también Al toque Oye, el touring Se pasa hoy Yo tengo sodas Por supuesto Tengo sodas Oye, Claudio O sea, chico rocanrolero Dos hijos Conductor de trailers ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Dónde ves esto, señorita? Chico sencillo Sencillo ¿Dónde vives? En Chorrillos Sí Le dicen la zona de Rico Tupac En Chorrillos En Chorrillos Lindo de Chorrillos Cerca la playa Ahí están los pantanos Están los pantanos de Villa Muy bien, Claudio Bueno, estamos acá para escucharte Mucha suerte en tu casting Ok Si no pasases ¿Te gustaría volver? Claro ¿Sí? Absolutamente Siempre hay que seguir intentando Ojalá que nosotros También tengamos programa Tira fuerte quién eres Y canta Bueno Buenas noches Yo soy Cachuca De los Mojarras A esas palmas Gente linda Gente rockera Sí Tocaillo para ti Cachuca Mételo en fuerza ahí Trisico con zapatos Un vaso de chicha Un buen reloj Camisas, chucherías Tanto en las calles Y el montón Persina es la primera venta Las calles están repletas Impulsa el trisico ambulante Llamado Perú Los vicos están repletos La gente se apresta a trabajar Obreros, empleados Doctora, enfermera Ya es tu capitán Van mirando sus relojes Mientras el microbusero Impulsa esos pistones Llamados Perú Claudio Claudio, te siento un poquito nervioso Relájate Recuerda la imagen de Cachuca Cuando canta Creo que también que estás bailando mucho Y está saliendo tu voz No está saliendo la imitación de Cachuca ¿Tú crees que puedes cantar otra canción? Tengo una segunda pista de Nostalgia Provinciana Nostalgia Provinciana Nostalgia Provinciana Acuérdate cómo imposta, cómo abre la boca Cómo hace el... Esta es muy tu voz Yo soy Cachuca Maldito Todo dice que soy Maldito Así es como te ven Maldito 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 Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Se va generación De pueblos de inmigrantes Que vivieron un mundo diferente A la de sus padres A la de nuestros abuelos Asistieron a colegios con gente de ciudad Claudio Fusiónando Sus contumbres Quise escucharte en esta segunda canción Para ver si había algún cambio Pero nos falta para llegar a la imitación del timbre vocal Hay que practicar Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, Claudio Hola Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Para que todo el Perú pueda verte Siempre bonita ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿No es su nombre? Leslie Leslie ¿Es primera vez que vienes? No ¿Ya ha habido antes? Sí Como el mismo personaje ¿Qué te dijimos la última vez? Creo recordarte No, yo me acuerdo que estaba Katia Palma y Ricardo Morán Para tu última Yo lo voy a Es que hubo una fake que no recuerdo si fuiste tú No sé si te acuerdas A ver Que vino y lo hizo así como que Ay, débil Nosotros estábamos muy emocionados porque decíamos Nos encantaría una fake Sí, me acuerdo Y dijimos, por favor, el movimiento En la nota esta no has llegado Practica, busca un profesor Nos encantaría que estés Por favor, prepárate, prepárate, prepárate Y vino a una siguiente oportunidad Y estuvo así Y dijimos, no puedo creerlo Si le hemos dicho Y nos dio pena Y nos dio pena Y no pasó No era ella O sea, no llegaste ni al final final No No, no, no eras tú Este, yo estuve No me acuerdo cuándo Pero sí, no llegué a los 24 No eras tú No 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 eras tú No, no importa No importa Estás acá porque quieres tu revancha Tal vez, quién sabe Que esta sea tu temporada Claro, quién sabe ¿Qué has hecho? ¿Te has preparado mejor? Sí Sí, sí me he preparado Más que todo en la parte de baile y canto Porque como Faye baila y canta Es un poco más complicado Eso es lo más importante Porque cuando Eres Y cuando Y Claro O sea, si te va a ir la voz Si te va a ir todo Y no vamos a entender nada Y todo Si te va a ir al tacho Y te vamos a decir que no Y otra vez te vas a ir Vas a regresar Y todo va a ser así Una rutina de nunca Va Y ahora Leslie ¿Cómo te has preparado? Bien, sí He hecho un poco de ejercicio Y este Sí, en los pasos también he estado practicando Muy bien, Leslie Te veo con toda la actitud Y no es fuerte ¿Quién eres? ¡Y canta! Yo soy Faye Algo Quieren se esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Pueden separarnos Contéstame Aunque duela Dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes Te conozco bien Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Habla novia de mí A qué más ropa ya di ¿Qué es lo que te pone así? Visible, negro, agitado En el altar De mi credo particular Nada, nada me importa más Que la música de tus labios Como dice Eres ¡Como! Haz un caramargo Un delirio y pecado Un cofre de sorpresas Llega Me desafiere Haz un caramargo Un ángel Un diablo Maldito emocero Solo siento Que te estoy perdiendo Oh Dios ¡Qué linda fotografía, Lesslie! ¡Guau! ¿Y viste cómo? No sabía que había venido con bailarines Por favor Vengo preparada ¡Guau! ¡Aplausos por los bailarines de Lesslie! Gracias ¿De dónde son? ¿De Inglaterra? ¿De Canadá? No, de acá ¿De Perú? De Cajamarca De Oxapampa Porque son rubios algunos, ¿no? Sí, Oxapampa Oxapampa Yo voy a decir que sí Gracias Yo también Pero si la próxima Le pones más actitud Sí, sí ¿Va? Bienvenida Gracias Lesslie ¡Qué buenos bailarines! Me encantaron Me encantaron Acompañe Acompañe A descubrir ¡Oh! Vamos a ir Si quieres un poco de mí Me deberías esperar Discúlpame que hay un par de Muppets acá Que se están... Discúlpame Sí, por favor Pueden callarse, chicos Eso es Katia Pero no le digas par En realidad estuve pasando Y vi la cola Y bueno, me animé Dijiste, ¿qué es esto? Están regalando panetones Ah, ahí está el casi Cara de sorprendida La cámara con zoom Este personaje pasó Dentro de los 24 participantes En la temporada pasada Pero al leer la modestia aparte Creo que lo puedo hacer mejor Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio Fabián Tengo 19 años Y vengo a poner el flow en Yo Soy Es mi primera vez en Yo Soy Tuve que esperar 19 temporadas Porque aún no me sentía preparado Hasta que llegué a un grupo Y gracias a ello Pude desenvolverme en el escenario Y por eso estoy acá Yo siempre tuve en claro Que era el artista Que vengo a imitar hoy Porque siempre he cantado Sus canciones Él siempre ha sido mi mentor Y pienso que puedo imitarlo muy bien Sé que la competencia va a estar dura Pero yo estoy acá para dar batalla Esto va a ser una bomba No debes saber lo que estamos cantando ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sergio Sergio, ¿de dónde eres? Ahora estoy viviendo en Chorrillos Pero soy de Barranco O sea, tengo 19 años He vivido hasta los 16 años en Barranco Y ahora estás en Chorrillos ¿Qué es lo que más te gusta del artista Que has venido a imitar? ¿Cómo canta? Su rapeo, cómo rapea Su flow que tiene Que es el pionero Además del género que vengo a cantar hoy día Muy bien Entonces quiero escuchar cómo canta Cómo rapea cuando rapea Y cómo interpreta Dinos quién eres y cántanos Yo soy Sikidea, Darian, que yo El hombre más influyente Por la revista Tainz y CNN Tú puedes clonarme Pero no tienes mi gen En resumidas cuente Esto no es el más que suene Vamos banco a banco A ver quién es el más que tiene Pague la botella a la Messi Y mi combo comienza Peliculeal Como si hubiéramos ganado La serie mundial Me fui perpacio Con los de la nazi de nuevo A romper el beat El hombre clutch Necesita los Miami Eder es famoso Sí, sí Me han hablado de ti Ti, ti, ti Mi nombre y apellido ¿Quién? Mister huele Sergio, muy bien Sergio, muy bien ¿Podrías cantar llamada de emergencia? Claro, sí ¿Sí? O canto o de repente ¿Podríamos ponerla por favor? Dinos nuevamente No la he ensayado la verdad ¿Cuál otro has ensayado? No es culpa mía Hay pista también Lo que pasa es que Siempre que vienen imitadores De este tipo de artistas Tenemos el problema De que rapean Les damos el ok Y luego cuando tienen que cantar Más afinado, melódico Claro, entiendo Pero la canción Que le digo Sí es cantada ¿Sabes Limbo? Sí Pero dice que la canción Que ha preparado es cantada Escuchémosla Dinos quién eres y canta Yo soy ese que te adoré en que yo Somo así, underground Tamo aquí, bien poteao A su gata, póngale candao Que esto vea mucho con demasiado Somo así, underground Tamo aquí, bien poteao A su gata, póngale candao Que esto vea mucho con demasiado No es culpa mía Si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía Y así me pega, descontrola Y así que muévelo Sigue Sigue, muévelo Para un ratito, por favor No es suficiente demostración De tu afinación ¿Otra canción, te sabes? No te la sabes Sube, cole Espera un ratito Pero te estamos preguntando No cantes Te la sabes ¿Pues, tienes Limbo, Andy, por fa? Gracias, a ver un ratito Ya, pero tampoco te molestes Con el participante No, con el participante No, con Andy Que no me das caso Ah, eso sí Yo soy un dulce Se me muerde, sale maja blanco Así soy Así soy Duermo Me suben las hormigas ¿Quién lo creería Viéndola en la mañana Cuando recién se está maquillando Para grabar? Ay, qué poco caballero Este señor Siempre linda Saliéndole manjar blanco Ya ves, así, así Es un dulce en la mañana De buen humor Oye, ¿por qué es así? Y tú, ustedes los dos Se pelean en la corona Ya ves Pero yo no lo niego Es verdad Yo tengo un carácter de... Está clarísimo Estamos en Andy Joe ¿Estamos? Muy bien Dinos fuerte ¿Quién eres y canta? Ay, ya no está el maestro Pero si lo hizo en los Globby Que ahora está Andy Joe Andy Joe Ahora es Andy Joe Andy Joe Cárdenas Muy bien Y yo soy Yo soy Es que te atarían aquí, yo Vamos, cohele Ritmo Ritmo Cintura Rodilla Al piso Baja Y pase Limbo Vamos, cohele Ritmo Cintura Rodilla Al piso Baja Y pase Limbo Rimbo Esto está como Como Como, 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 para rumbear Va a pasarlo caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedo estar mejor Súbela, bájala Y por debajo Pásala Suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Si que sí que lo así Que esta pari no tiene fin Venga a la casa candela Rascala Sergio Sergio Sergio, yo te voy a decir que sí Con la condición que sí Mis compañeros te dicen que sí También para verte en la siguiente etapa Cantes la primera que te pedí ¿Qué era? ¿Cuál fue la que le pedí? Llamada de emergencia Llamada de emergencia Si no cantas llamada de emergencia Voy a decirte que no Sí, la practico No hay problema Yo voy a decirte que sí Con la condición de que hagas caso A la indicación de Maricarme Ok, gracias Yo te voy a decir que sí Y bienvenido a la siguiente etapa Ok, muchas gracias Suerte Hola, carismático ¿Por qué estás tan cabizbajo? No, no estoy acá debajo ¿Y por qué has venido así, triste? Como si te llegáramos No, para nada ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Cuál es su nombre? Ricardo ¿Ricardo? Sí Voy a desercarte un poquito más el micrófono Que no escucho Ricardo, Ricardo Ricardo ¿Quién te motivó a venir? En realidad estuve pasando Y vi la cola Y bueno, me animé Dijiste, ¿qué es esto? Están regalando panetones Ah, es el casting Claro, hijo De repente hay un premio Yo me meto, me meto Y no sabía que era un casting ¿Y te pusiste? Dije, acordé que estaban promocionando el casting de Yo Soy Y dije, ah, bueno, vamos a tentar Vamos a ver Ajá Y mira, porque tú has pasado un filtro antes de entrar acá Sí O sea, el filtro Te ha dado el visto bueno Te ha dado el visto bueno O sea, algo has debido tener Sí Porque caracterizado no debes estar Bueno Porque has pasado, no más Es un artista nacional, así que Rockero Ah, ¿por qué nacional has venido así? No, no, es rockero y tiene traje también así Ah, ese se dice así, muy bien Es casual Es casual Quiero sorprenderme Porque ya me has sorprendido diciendo que has pasado Y te has metido Ya estoy sorprendida con eso ¿Cómo es tu cara de sorprendida? Cara de sorprendida de la cámara con zoom Segunda vez, segunda cosa que me sorprende Es que has pasado el filtro Muy bien, Ricardo Y quiero que me dejes más Este, Ricardo Ah, ok Quiero que me dejes ahora más sorprendida Diciéndome ¿A quién vienes a imitar? Dime fuerte quién eres y canta Yo soy Pelo Madueño ¡Ja! 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 Para cantar Semilla Negra! Me sería bonito tener un perro Maduña y competencia Y de buenos temas Nunca fui de este pueblo Jamás fui un cristiano, no Tampoco así, no Siempre ¿Pueden traerme a la del filtro? A la del filtro, tráigamela ¿A qué imágenes santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira de vos sostener? ¿Sobre qué sabré? ¡Caminaré! Ricardo No, no, no Antes de que Pelo Madueño aparezca en el estudio y nos golpea a todos Señor Vamos a parar esto, perdón Señor Pelo, te tengo una admiración enorme, disculpa lo que acabas de escuchar Ahorita Perdón, productor Tráigame a la del filtro, ahorita Que venga, que se haga cargo, ¿ya? Que se haga cargo la responsable del filtro Tráigamelas Quiero ver Quiero ver con qué autoridad Ya se fue Ah, ya se fue ya, Pablo Casi iba a salir la doctora Ricardo Qué bueno sería tener un imitador de Pelo Madueño en el programa Aldina Semilla negra No es amor Este, hay un montón de Alma de 80 Alma de 80 No, hay más, hay más cosas, hay más Pero escúchame ¿Te gusta la Liga del Sueño? Me encanta la Liga del Sueño Mundo cachina Ya, pero, ¿qué onda? Pelo canta bien Nada pues, ¿dónde están los gestos de pelo? ¿dónde está la actitud de pelo? La voz, la afinación Ay, Ricardo Muchas gracias por venir Igual, gracias a ustedes Gracias Gracias a ustedes, un gusto conocerlos No, gracias a ti por venir Y nos has hecho recordar que la gente que imita a, bueno, a Pelo Madueño Sería un golazo que venga Claro Un imitador de pelo sería un éxito Un éxito Bueno Gracias Voy a regresar, voy a regresar, voy a ensayar ¿Sí? Eso es una amenaza Eso no es una promesa, eso es una amenaza No, que regrese, pero en un par de años En enero sería buena fecha, enero, enero, es que estamos en casi enero Muchas gracias Del 1 al 5 Una basura es la gente, gracias Ricardo, gracias Al casting del 25 de diciembre Al del 29 de febrero ¡Hola! Adelante, por favor, que afuera está nevando por tu chullo, ¿lo huelo o no? Mentira, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Antonella Antonella Carmelino Antonella, espérate, espérate Las luces de Sugar, que es nuestro volumen técnico, me han cegado ¿Tú has venido antes, señorita, Antonella? Sí, estuve en la temporada del domingo Ya te saqué, ya te saqué Laura Bausini, ¿no es cierto? Así es Antonella, Antonella, Antonella ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntanos qué ha pasado contigo Después de que estuviste en las galas del programa Bueno, ahorita estoy trabajando en una producción propia Ajá Música propia como solista Y muy aparte me dedico también a lo que es el catering La música La música, como le digo... Ah, perdón, en la producción propia, perdón, perdón En la producción propia, pensabas que la producción de qué, de pan baguette, qué cosa Perdón, me quedé pegada en lo de catering, pensé que estabas trabajando en una cosa Me quedé pegada en lo de catering Es verdad, comiste nada Y un poquito de ensalada Es que es el agua de Barbie la que... Es que el agua de Barbie Muy bien, Antonella ¿Qué pasó ahora? Ahora regresas al casting con... Dejaste Laura Bausini Así es Cuéntanos un poco de este nuevo personaje ¿Cómo así? ¿Vienes? ¿De dónde sale esta idea? En realidad ha sido por pedido de unos amigos Ajá Pues, pues, me vieron... Bueno, aparte cuando estuve en temporada Me dijeron que me parecía a dos artistas ¡Guau! Era una que es una francesa y la otra es nacida en Estados Unidos Ajá Pero canta en español Ajá ¿Por quién te decidiste? ¿Por la francesa? No, por la... ¿O por la otra? Por la otra Por la otra Muy bien, Antonella Te volvemos a escuchar Dino fuerte quién eres y canta Gracias Yo soy... Julieta Venegas ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hey! Si quieres un poco de mí Me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo e ir muy lento, más lento. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Andonela, la primera estrofa estuvo muy bien, muy, muy parecida. Pero el coro, cuando ya llegamos a los agudos, no han estado bien. ¿La qué hace? Me quedo con la primera parte, espero que puedas practicar y si en la segunda etapa ya sabes cómo es esto, mejora eso y se corrige, seguirás avanzando en la competencia. Vamos a ver qué te dicen mis compañeros, yo te digo que sí. Andonela, ¿tienes otra canción preparada? Un poco, me voy, me voy. ¿Tienes otra canción preparada? No quiero que te vayas, quiero que me vayas. Andonela, escúchame. Sí, pero a capela. Ah, ¿no tienes una pista? No, no la he traído. Porque a mí no me ha convencido tanto. Estoy de acuerdo contigo. Me voy. Ahora, Andonela, tú ya conoces este piso. Ya, ya lo has vivido, no puedes estar tan nerviosa. O sea... ¿Puedo cantar una más? A ver, can. No, claro, por supuesto, te vamos a dar oportunidad porque yo también estoy de acuerdo con Mari Carmen, pero tienes que meterle un poco más de tu parte. O sea, si eso es lo que te gusta, si es que estás acá, es por algo, ¿no? Entonces, métele un poco de tu parte, tampoco ya. ¿No? ¿Qué te hablas? Parece... No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezca, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me despido de ti y me voy. ¡No me despido de ti y me despido de ti y me voy a llorar y me voy a llorar y también me voy a llorar. Ya mira, Antonella, ¿tú sabes cómo son las reglas del juego acá? Mari Carmen dijo que sí y Ricardo dijo que no. Mari Carmen, ahora en lo poco que hemos hablado, quiere cambiar su voto, quiere decirte que no. ¿Por qué? Porque no ve ningún tipo de actitud positiva en esta segunda canción por tus ganas de estar en el concurso. Y en realidad a nosotros no nos suma, al que le suma es el participante. Al que le abren las ventanas para poder sumarle a su vida es el participante. Las puertas. Sus puertas para su carrera es el participante, no a nosotros. Entonces, si te vemos con esa actitud de estar toda... Ningún cantante entró por la ventana grande, entró por la puerta grande. Habla tú entonces, Ricardo. Bueno, yo ya dije que no. Ya, escúchame, si yo te digo que sí, y tú sabes que viene una segunda o una tercera ronda, tú sabes que si tú no cambias tu actitud, los tres te vamos a decir no de frente. Depende de ti. Bienvenida a la siguiente ronda. Muchas gracias. ¡Silencio! Estoy muy molesta. Oye, sí te molestaste. ¿Sabes qué? Cuando me molesto me provoca comer ya me voy por un chocolate. Una nueva temporada de... ¡Yo soy! Que pase, que pase, que pase, que pase el siguiente. 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 ¿Qué te parece este recibimiento? No sé. Yo tampoco, yo tampoco sé, sinceramente. Estoy contigo, hermano. ¿Qué significa eso? O sea, tú hubieras preferido que... Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre así? Hemos hecho una canción especial para ti, para tu ingreso. Sí, sí, gracias. Con amor. No es normal que a cualquiera lo recibamos cantando. Sí, más vale igual. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Miguel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Qué lindo nombre, Miguel Ángel. Gracias. Miguel Ángel, ¿de dónde vienes? De Puente Piedra. Miguel Ángel. ¿Y es la primera vez que nos vemos? En la segunda. La segunda. Sí. Miguel Ángel tiene el perfil, el físico y el peso de Marc Anthony. ¿Quién te motivó a venir por segunda vez? Eh... ¿O te quedaste picón? Sí, también. Ajá. Porque sé que sí me sale y sé que lo puedo hacer mejor ahora esta vez. ¿Sí te sale? Sí. La primera vez fue porque yo lo andaba de pasada y... De pasadita nomás. No había traído la pista. No te habías preparado. No, sí me preparé, pero lo que pasa es que no traje la pista. Y como que... Ajá. Entonces, si te habías preparado, ¿cómo habías venido de pasada? Porque justamente llevaba de paseo y me decidí venirme... Ya, claro. De frente nomás. Sí. Ahora sí te has preparado. Sí. ¿Has hecho tus pistas, preparado tus pistas? ¿Has venido caracterizado? Sí. Ajá. Cuéntanos un poco. ¿Quién te prestó o son todas tus cosas? Sí, todo lo mismo. ¿Se parece mucho al artista? Sí, mayormente siempre me he visto así. Ah, también te vices así. Muy bonito tu saquito. Sí. Muy bonito tu saquito. Gracias. Bacán. Muy bien, Miguel Angel. Mucha suerte. Dino fuerte quien eres y canta. Yo soy Ken White. Me dijeron que te vieron por ahí, y que te encuentras muy bien, y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejarte extrañarte, y te tengo que decir... Que si decides regresar, hay que estar esperándote, ya no lo piensas mujer, ven y entrégate, es que no puedo aguantar, las ganas de amarte, y de besarte igual que ayer. Calladito te defiende más, mejor amigo. Igual de ayer. Señores de jurados, por favor, hagan algo. Hola, tú. Hola, tú. Hola, tú. Miguel Angel. Bueno. Te voy a... Te vamos a dar un favor, permitiéndote detenerte ahora, antes de que sigas cantando, y tu video quede en YouTube por el resto de tu vida. Mira, está... No hay ninguna técnica de canto, ni ningún parecido al cantante. Voy a dar un truquito de magia, mientras tanto. ¿Ya? ¿Ya? Venga. Bien, Pulpín. Jamás he ido a Escuelas Cantos para mostrar... No me hubiera dado cuenta, mira, qué bueno que me lo informes. Mi voto es que no. Gracias, Miguel Angel. Gracias. Bueno, nos vemos para la próxima. Suerte. Para la próxima. De todas maneras. Bendiciones. Suerte, gracias. Y si decides regresar... Por favor, que no, que no regresar. Qué malo. Qué malo, sí. ¿Quieres escuchar de nuevo eso? Lo ponemos, ¿ah? Para que lo escuches. No. En repeat. Toda la noche. Repeat after me. En repeat. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Franz. 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 ¿Quién te animó a venir? Este, mis fans. Sus Franz. Mi Franz. Primera vez que escucho un participante que viene con la moral así al tope. ¿A qué nivel de confianza? ¿Quién te animó a venir? Mis fans. Eso me interesa. Cuéntanos, ¿quiénes son tus fans? Bueno, yo vine al casting de Yo Soy dos veces y también me invitaron para estar en el programa de JB, Whatsapp, con un amigo que invitaba a Day Yankee. ¿Ya? Ya, este, creé mi página y todo y tengo fans. ¿Cuántos fans tendrá? Digamos, solamente por haber venido las dos veces al casting y haber ido al Whatsapp de JB, ya la gente te sigue y tienes tus fans. Sí. ¿Qué te dicen tus fans? Que si lo hago bien, que necesito... Que les gusta. Claro. ¿Cuántos fans aprox tiene esa página? Estamos hablando de cuántas personas. Doscientos mil. Doscientos. ¿Más? ¿What? Más que yo, más que Cris en Rivero, más que Mari Carmen. Doscientas mil personas. Más que el Dr. Angulo. El Dr. Angulo. Eso es un récord. Un récord. ¿No te habrás equivocado? No. ¿No serán cuentas falsas? Doscientas mil. Voy a entrar ahorita. ¿Cómo busco? A ver, ¿cómo se llama tu página? Este, Luis Fonsi, imitador de Luis Fonsi Oficial. No, ¿cómo la encuentro? Luis Fonsi. Imitador de Luis Fonsi. Así vamos, imitador de Luis Fonsi Oficial. A ver. Doscientos mil. Luis Fonsi Oficial. ¿Y tú eres Frank's qué? Frank Antonio Alejo Parra. Alejo Parra. Alejo Parra. ¿Qué pasó? Imitador de Luis Fonsi Oficial. Es arroba Jancito García. No. ¿No? Tal vez no salió, no sé. No, ¿cómo no va a salir? Hay que... Tal vez no sale, León, dice. Tal vez no sale, León. A ver, saca tu celular y muestra tu página. No, no. O sea, mis cosas están allá. Oye, no florees, ¿ah? Acá no me vas a florear. A ver. ¿Cómo lo encontramos? O sea, si hay fanáticas que se están viendo y quieren entrar a tu Facebook, ¿cómo te encuentran, Franz? ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? No. O invitador de Luis Fonsi Oficial. ¿Ahí sale? O invitador. O invitador. Pero no sale, pues. Ven, ven, ven. Ven, ven, Franz. Ven. Ay, todavía. Ay, dice. Ven, Franz. Tranquilo. Usamos el termino ya. Te salió lo, papá. No nos engañes, ¿ah? Vamos a ir, ¿ah? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Oye. Dicen que no, ¿ah? Mentiroso. No, sí, de verdad, pero no sale, no funciona en tu celular, no es... No es actual, no es actual. Ya, a ver, escríbanos, por favor, a nuestros Twitters o a nuestros Facebook. Arroba Maricarmen Marín. Arroba Katia Palma M. Arroba guión bajo Cristian Rivero. Arroba Jesús Salsamur. Escríbanos, por favor, a alguien que conozca a nuestro querido amigo Franz Alejo Parra y nos diga que nos ponga el link de su página, a ver si de verdad tiene 200. 200.000 seguidores. ¿Quieres saber, Andy? Andy, nuestro productor, aquí estrella también de Yo Soy. ¿Quieres saber por qué te has puesto oficial? No, es que así me lo pusieron. O sea, yo me mandé, yo lo mandé, este, mi foto a hacer, este, como que una publicidad, un diseñador gráfico, así. ¿Ya? Y él lo puso así, y así quedó. Ah, tú no le pediste. No, no, sí, sí le pedí, pero él lo puso así, claro. ¿Y así quedó? Y así quedó. No lo puedo cambiar tampoco, porque es un dinero que yo le he dado para que lo hagan, para que lo creen, la imagen de la foto. Claro, porque digamos, el imitador de Luis Foncio Oficial de Yo Soy, podría decirte por qué te has puesto tu oficial, si el oficial de la competencia es el de yo. No, pero voy a pasar, voy a dar todo de mí ahora para pasar. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Olvídalo. Pero estamos hablando de tu, de tu, de tu... ¿Qué te importa? No, ya no importa, ya. Ah, tú eres payaso, ya. No hay que engañar. Muy bien. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Luis Fonsi. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Sí, guau. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino, Que yo voy, oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro, oh, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Escúchame, esa pista está mal, ¿no? Monse, la pista no permite elaborar nuestros buenos pasos de baile. Sí, sí, estamos... El impulso creativo. Quiero desnudarte a besos despacito, como la pared de tu lado. Por ejemplo, esa pista está en otro tempo y en otro tono. Es correcto. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca. Escúchame, y así tiene doscientos mil, ¿ah? Para que vean los pasos. Déjame sobrepasar tu sombra este peligro, hasta provocar tu escritor. Y que olvides tu apellido despacito. Franz, Franz, al principio dije, uy, y de ahí ha ido mejorando un poquito la imitación y de ahí nuevamente nos hemos ido de nota de tiempos y todo lo demás. ¿Otra canción puede ser? Siento que ahí tienes un poquito el timbre. Si tú buscaras a alguien que te ayude, estoy hablando de un profesor de canto que te ayude. Ah, pensé que era de un psicólogo. Yo creo que podrías hacer cosas que ni te imaginas. Creo que podrías perfeccionar lo que ya tienes, porque tienes ahí el talento, hay que pulirlo. Yo en esta oportunidad te voy a decir que no, porque nos falta todavía para la competencia. Pero si tú practicas, puedes venir cuando quieras. Aquí te esperamos. Katia, ¿otra canción puede ser? Si tú quisieras, por favor. Si tú quisieras, de Alejandro Fernández. No, Luis Fonseñez. Me encantaría, pero estamos contra el tiempo. Franz, tú seas malo, pues. Pero como te dice Mari Carmen, hay un pequeño potencial ahí que si tú quisieras, podrías sacarle el jugo, pero con alguien que te guiara. Así que tómate el tiempo, tómate el tiempo y dale, chanca ahí, estudia. Ven, ven cuando estés preparado, Franz. Acá vamos a estar. Gracias. Suerte. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Me encanta que hayas venido caracterizada desde la voz, tu apariencia física y toda. Te dejo con Ricardo, que le toca a él. Buenas noches, bienvenida a Yo Soy. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Roxana Oceda. Roxana, ¿cuántas veces has venido al casting de Yo Soy? Bueno, con esta sería la quinta vez. ¿Qué te dice la gente, qué te dicen tus familiares cuando vuelves a enfundar en ese vestuario y decides venir otra vez a este templo de la decencia y del respeto al talento? Bueno, lo que pasa es que todo. Mi familia me dice, vaya, vaya, tú eres, tú eres. Tu familia te sigue diciendo que vaya, no te dice, no, ya no vayas más. Algunos, pero mayormente mis hijos, mi esposo. ¿Y tú qué crees? ¿Tú querías venir o es porque ellos te han motivado? No, yo quería venir, yo quería estar aquí. Yo quiero estar acá. Muy bien, eso es muy importante, pero también lo que es importante es saber qué es lo que has mejorado en este tiempo que nos hemos visto. ¿Qué has practicado? ¿Qué has mejorado en tu imitación? Discúlpame que hay un par de Muppets acá que se están... Sí, por favor, pueden callarse, chicos. Es Katia, pero no le digas par. Caramba, no dejamos entrar, Ricardo, que se ha sido formulando preguntas importantes al participante. De disculpa, Roxana, a estas dos personas que están... Ah, sí, ah, ya. ¿Cómo vas a contar que eso fue Rivero? Disculpa, Roxana. Es que somos una familia. A veces cuando hay el primo, chivolo, sigue, cae, se le... Y así estamos en nuestra familia. Somos una familia disfuncional. ¿Te sientes en familia o te llegamos? Me siento muy bien aquí. Somos una familia disfuncional. Lo que no me queda claro es si dentro de ese grupo, quién es el papá, quién es la mamá, si todos somos hermanos. Claramente yo sería el hermano joven, ¿no? El Benjamín de la familia. El Benjamín. Yo sería como... El mayor. Yo creo que si fuéramos hermanos sería yo, Mari, Katia, que era como la del medio, la que siempre tiene problemas. Y esto... ¿Y tú? Ah, ya. Nueve familia. ¿Se siente bien? Claro que sí. No existen familias disfuncionales. Existen familias únicas. ¿Y Morán y Adolfo Mojón? No, Morán siempre fue... No, pues Morán... No, no, no. Morán y Adolfo son como los primos. Hijos únicos. Los primos hijos que vienen y se han criado con nosotros. Como frecuencia latina. Muy bien. Roxana, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, más que todo, mi sueño mío es poder que ustedes me den la oportunidad de estar aquí. Ya estás acá. Te le hemos dado. Felicidades. ¿Algo más que podamos hacer por ti? Ese es tu sueño, digamos, Roxana. Mi sueño es ser cantante. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy... Así me gusta cantar de vez en cuando en la casa de mi papá. ¿Y trabajas en eso o estás trabajando en otra cosa? No, desde que me dijeron las cuatro veces que no. Sigo cantando en cumpleaños, fiestas. ¿Y antes qué hacías? ¿O no has trabajado? No, yo soy costurera. Ah, qué lindo. Pensaba que era un metalero. ¿Y qué tipo de ropa haces? Para mujeres, para hombres. Yo confesando lo que son mandiles, chaquetas, guardapolvos, enfermeros. Eso hago. ¿Esta ropita que estás usando la has hecho tú también, no? Sí, yo la hice. Ah, tú has hecho tu propio vestuario. Sí, yo mi papá. Mira, qué lindo. ¿Qué? A tu medida prácticamente. Claro. No, a la medida de su hermana. ¿De qué? De su hermana. Sí, de su hermana, ¿qué bien le queda? Parece que hubo gemelas. Qué graciosa eres. O sea, graciosa eres. Tú eres la única. No soy graciosa. Graciosa eres. No soy, pues, no lo soy. ¿Qué eres entonces? Soy un ser humano. Pégale, pégale. Que siento y que... Aldito, Aldito, por favor. Ya sé a quién viene a invitar la chica. Mari Carmen Marín. Oye, ¿por qué han puesto a Aldo ahora al costado ahí que fastidia? Porque esté parado, porque allá se duerme. Me encanta que también esté acá a mi lado del show, Aldito. Ay, de veras. Nuestro pueblo de yo soy, que se sienta su energía. ¿Qué pasa con... A ver. ¡El pueblo de yo soy! Presente. ¡Oh! El único que sobrevive está... A ver, vamos a conocer, vamos a conocer al pueblo. ¿Qué nuevos tenemos en el pueblo de yo soy? Pabellón 5, el de gorra. Ahora, en la Cámara 1, ¿a quién tenemos, señor director? El Gran. Que me digan su nombre. ¿Por qué Rambo? ¿Por algo en especial? Mira, mira, pues esa carita. Ah, mira esa cara, pues pura piedra, es eso. Mira, con la justa se ríe. Es un señor, pues es un señor. Ay, por favor. ¿De dónde vendrá que estás con esa cara de piedra? Caramba, que falta de respeto. ¿Por qué cara de respeto? Cuando es pueblo... Cara de respeto, lo he dicho. Porque el pueblo tiene que ser unido. Siguiente. El grandazo que está ahí de un lado en 8, porque le hago un espacio chiquitito. El Gran Chiqui, que se está riendo con la justa Chiqui. Chiqui, ¿cuántos años de camarógrafo, Chiqui? La vida. Grita, grita. La vida. 23. Suave, ¿qué le estás poniendo ahí? Ah, el boom, es el boom, el boom. Veintitrés. Veintitrés años. El gran Chiqui, reconocido camarógrafo del Perú. Veintitrés años. Veintitrés años, ¿ah? Chiqui, he pasado por todos lados. No lo voy a decir por dónde también. Porque... El profesional más cotizado. Rambo está seco, Chiqui, con la justa. Y por último tenemos a... Jota. Jota, mire, el más sonriente. Ay, la cara de dulce. Mire esa carita. Mire esa carita. Y al fondo, donde nadie lo ve, ¿quién tenemos, ah? Carepañal, Benji. Benji, a ver, da la cara. ¿Cara o sello? Sello. Mira, ni siquiera... Ahí está, se te ve. Benji, te has dejado la barbita. Sí, está sexy el Benji. Bueno, ese fue el pabellón. ¿Qué pabellón fue? Pabellón C. Muy bien. El pabellón C. Quien tiene el micro en la mano... Es... Ahí está... Chifa. Nuestro querido... Carechifa. Más conocido como Carechifa. Ángelo, saluda, por favor. Ángelo, siempre pilas. Un chico jovial. No le hacen close-up porque baja el rating. Con mucha energía. Sí. Ese ha sido nuestro primer pabellón. Y queremos pedir disculpas a todo el público, porque en verdad son un trío de monces, porque están ahí, no, ni saludan, ni nada. Tú sabes que a veces se quedan dormidos. Tú sabes que a veces se quedan dormidos ahí sentados. Como no tienen que mover la cámara, se quedan dormidos ahí. Yo lo voy a hacer mover ahorita, porque... Acción para tu vida. Oye, pero... Rambo. Imagínate, no se siente, pero ni siquiera un... Parejito. Nada. Me sorprende. Voy a quejarme con la... Roxana. Ese es el pueblo de Yo Soy. Espero que te apoyen. Porque acá el más importante es... El participante. Me encanta ese nuevo eslogan. Excelente. ¿Sí o no? El participante es lo más importante. Me encanta, me encanta. Muy bien, Roxana. Llegó el momento. Llegó tu turno. Dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy... Rosy Guar. Rosy Guar. Primera vez estoy llorando. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No. Nunca pensé que iba a llorar. Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor A mí me gusta tu imitación Está muy bonita, está muy parecida a la cantante original Hay que tener cuidado porque hay algunas frasecitas o algunas notas Que por hacerlo en las notas más graves se van Por ejemplo, con la palabra corazón Corazón, lo haces para adentro Hay que botar un poco más la voz para que se escuche claro Yo voy a decir que sí Hay que jugarte un Tito Mauri, ¿ah? Acá hay varios Tito Mauri, ¿ah? Empezando por Luchito Luchito puede hacerte un Tito Mauri, ¿ah? ¿Dónde está Chicho Ferrando? ¿Chicho Ferrando no está? No, no está Por ahí está, ya, ahí te vamos a enseñar A mí también me ha gustado tu imitación Te queremos ver mejor producida con Tito Mauri Para una siguiente etapa Yo también te voy a decir que sí Bienvenida a la siguiente ronda, Rosana Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo soy